Ahora tenemos una situación de crisis, de crisis provocada por la irresponsabilidad de nuestras autoridades también. Sí, sí, por la irresponsabilidad de ellos. ¿Por qué? Porque aquí hasta se amenazó a la gente. Aquí en Santiago se amenazó a la gente incluso, y nosotros lo criticamos aquí en su momento, porque repito, nosotros somos coherentes. En su momento nosotros lo criticamos. Aquí se amenazó a la gente, los que estaban haciendo fila en los bancos, donde veíamos un drama sumamente preocupante. Ah, mira, te vamos a tirar agua, te vamos a tirar agua, si tú nos respetas el distanciamiento físico, el distanciamiento social, y con anuncios por las calles, una cosa que se veía hoy atemorizante. Ya todo eso pasó. ¿Y qué pasó en campaña? Que ustedes lo veían abrazándose y así sucesivamente. Eso mismo, que desarrollaron la campaña. Eso mismo, que vivían diciendo que no, que qué sé yo qué, que la gente no escucha, que esto y que lo otro. Hicieron todo lo contrario, porque lo que hicieron con la mano, lo debarataron con los pies. Hoy tenemos centros de salud abarrotados, tenemos que solo ayer se reportó en el hospital metropolitano de esta ciudad de Santiago, se reportaron 15 en estado delicado, grave, en el hospital metropolitano, en UCI, grave. Pero la misma situación que se está viviendo en el hospital metropolitano es la que se está viviendo en Unión Médica, Materno e Infantil, Clínica Coromina, Santiago Apóstol, ya lo mencioné en el Holmes, Cabral Ibaez y otros centros. Es la misma situación que se está viviendo. Hoy tenemos ya que empezar a cerrar y ahora se va a poner un cordón epidemiológico en toda la zona sur, porque ahí es que se ha detectado el mayor brote.